Gracias a una cámara encubierta puesta en un periodista del Telefe Noticias Hoy te podemos mostrar cómo trabaja la mafia de las figuritas truchas Dejé propina en la app Vengo a comprar figuritas ¿Y te salió? ¿Quién te mandó? No, vi tu video en TikTok Él es el Figu Martínez, líder de la banda Vení, pasá por acá ¿Me esperás que hago una cajita que estoy? Sí, bueno Figu, ¿la curquesa? Su socio contador, el Chiqui Napia ¿Le falta mucho al Figu? ¿Estás pasando algo? No te persigás, ya vení el Figu Ah, está cagándose ¿Qué querías? Estoy dibujando figuritas para completar el álbum Es original, ¿no? ¿Soltán? Es la marcada, güey ¿Cuál es la querida? Quería a Messi, al Fideo ¿Pero qué es ilegal esto? Es ilegal Si hay una cámara filmando como esa, tira el horno Y la de Messi, al Fideo, de Di María Y la de Cristiano ¡Patata! ¡La de Cristiano Ronaldo, la de Messi, la de Fideo y María! ¡Y María! ¡Y María! ¡Y la de Cristiano! ¡Y la de Cristiano Ronaldo! ¿Vas a tener a Messi? ¿Este es Messi? Tampoco vaqueta este Es antes de las hormonas Fideo ¿Este es Di María? Fideo, sí Ahí tiene Cristiano Ah, ¿este es Cristiano? Re Cristiano ¿Cuánto estaban? 7500 Tengo 8 6500, mi última oferta, loco Ya está cagando Si me la dejás a 10, me la llevo a las 3 9500, mi última oferta, loco ¿Cómo pensabas pagar, loco? En efectivo Elástico de no vino el jueves, teníamos 40% de cuenta de NI ¿Vos tenés cuenta de NI? Tengo cuenta de NI, sí Hay 40%, ¿Te hacemos un 20? Te lo dejamos a 14500, entonces, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, che ¿Hace el paquete? ¿Te gusta el fútbol acá vos? Me encanta el fútbol ¿Ah, sí? Estamos viendo a ver si nos vamos a catar A catar vino se va este Veo que tienen varias Algunas para mi sobrino Que por ahí le falta Late No, late Late, late ¡Patata! ¡Preparate cuatro lates y un cortado! Che, ¿y arrancaron hace mucho ustedes con todo esto? Y Pokémon Advance, ha venido a Mildo ¿Qué querés? Tenemos, ¿eh? ¡Patata! Andá vos acá, chico, ahorita Te loco, te veo cara conocida, vos Soy del barrio, acá de Hurlican, viste Estamos en la matanza ¿Piola eso que ya venden para el Mundial que viene? El de Estados Unidos Sí, acá está el piruco armando ya Pero Nis anunció ese Julián Álvarez, loco Ese creo que es lo Chelsea No, loco, Julián Álvarez Guardería Canil Martínez Sí, el mismo Derecho de Toy, año 2004 ¿Quién está hablando? Ah, en tu amigo, soy Ine Y como decimos siempre en el negocio Ia, 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 a la mejor guardería canina ¿Pasá al baño? Sí, pasá La primera puerta de la derecha No vayas a la izquierda Contando la plata de la figurita No vas a la derecha que está la plata de la figurita, loco Gracias a las imágenes captadas Por el periodista encubierto La policía logró desactivar Una de las bandas más peligrosas del barrio Secuestramos 200 figuritas 4 celulares Y hay 5, 6 chiquitas por ahí No cagaste, Sultana Cocha de tu madre 5, 6 chiquitas por ahí